COVID, Omicron y vacunas en tres minutos. Costa Rica despidió los últimos días del 2021 con un incremento del 167% de personas contagiadas por COVID-19. Esto es un aumento significativo en comparación con la semana de Navidad. No obstante, pese a que el país mantiene medidas sanitarias relajadas, se redujeron los fallecimientos en 36% y las hospitalizaciones en un 4%. ¿Por qué? Porque la nueva variante Omicron es mucho más contagiosa que el virus que detonó la pandemia en el 2020, pero no es tan fuerte. Puede deberse esencialmente a dos factores. Uno, a la ruptura de burbujas, producto de las fiestas que anteceden precisamente a la Navidad y a todo el barullo que significa el comercio y cosas relacionadas, y al ingreso y distribución de una variante Omicron. La vacunación ha sido la apuesta más segura de reducir los contagios, además de mantener el uso de mascarillas. En el caso de la variante Omicron, la capacidad de infectar incluso personas que tienen las dos vacunas, pues sí bajó considerablemente con respecto a la Delta. Omicron está en la mira de las autoridades mundiales desde noviembre pasado. Ha transcurrido muy poco tiempo desde que la nueva variante del coronavirus generó alertas por una ola de contagios en el país de Sudáfrica. La propia aparición de Omicron es otro recordatorio de que, aunque muchos de nosotros podamos pensar que hemos acabado con el COVID-19, este no ha acabado con nosotros. Como ocurrió con la mutación Delta, los síntomas son diferentes para las personas infectadas por Omicron. Aunque se sabe poco sobre sus efectos y tasa de letalidad, respecto a la primera variante del 2020, hay menos casos graves hasta hoy. Los síntomas más clásicos de la COVID que ya hemos aprendido a reconocer son tos, fiebre y pérdida del olfato o gusto. Y sabemos también que uno de los métodos más efectivos para controlar la propagación del virus es aislar a las personas con síntomas. El problema es que si los síntomas cambian y no los reconocemos como COVID, las personas infectadas siguen sus vidas de manera normal, esparciendo el virus por donde vayan. Para mitigar el virus, Costa Rica inició vacunando una tercera dosis contra el COVID en diciembre, para quienes cumplieron seis meses de que recibieron la segunda. La Caja Costarricense del Seguro Social afirma que 3,5 millones de personas tienen la segunda vacuna. Esto quiere decir que dos terceras partes del país están listas para recibir la tercera dosis en el primer semestre del 2022. Aunque la vacunación es relativamente homogénea, los lugares más rezagados pertenecen a las zonas más pobres del país, como la zona sur o región Brunca y el Caribe o región Huetara Atlántica. Frente al rápido avance de Omicron y sin otras medidas del gobierno, la educación pública, el comercio, turismo y la vida en general continúan con pocas restricciones. La vacunación voluntaria es la única barrera que separa el aumento de los contagios de una nueva crisis sanitaria. La Caja Costarricense del Seguro Social afirma que separa el aumento de los contagios de una nueva crisis sanitaria.